No hay que votar la Lucía, ¿no? ¡No hay que votar la Lucía! ¡No hay que votar la Lucía! ¡No hay que votar! ¡Olé! Paso lento por la calle Ya paso lento por la calle Va caminando Con su garrota en la mano Con su garrota en la mano Y la mirada hacia suelo Murió la que más quería Y la que tanto Adoró Y ahora se encuentra muy solo Y ahora se encuentra muy solo Ahí Sin cariño y sin amor Y abuelo siéntate En el rincón de la casa Y abuelo cállate Que no sabes lo que pasa Y abuelo siéntate En el rincón de la casa Y abuelo cállate Que no sabes lo que pasa Y abuelo siéntate Y abuelo en la casa Sin carácter Para que a toda su familia No le faltara de nada Repartió todos sus bienes Su casa Sus bienestar Y ahora se encuentra muy solo Donde los quieran llevar y al abuelo lo han llevado a la casa cariá porque a toda su familia les privan de libertad y sus nietos le preguntan ¿dónde vais llevar abuelo? porque cuando seáis mayores allí nos llevaremos luego y en la casa cariá y está muy triste el abuelo lloro mucho por sus hijos lloro mucho por sus hijos y se acuerda de sus nietos y el agua está muriendo despedida en el sufrimiento sin el calor de sus hijos sin el calor de sus hijos que es triste gracias ¡Gracias! Gracias.